Hola, soy Dina Masur y estáis en mi canal. Hoy os he preparado un vídeo muy interesante. ¿Por qué es tan interesante? Porque en este vídeo, en esta clase, voy a combinar dos diferentes productos, el Acrygel y el Gel. Seguramente os gustaría saber cómo es. Así que si queréis siempre estar al tiempo de ver vídeos interesantes, suscribiros a mi canal si todavía no lo estáis. Y en este vídeo, aparte de utilizar dos diferentes productos, os voy a enseñar la francesa de fantasía, cómo realizarla con la técnica reversa. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Podéis ver las uñas de mi modelo. Son súper buenas, muy gruesas las uñas y el hecho de la uña natural me permite crear aquí lo que yo quiera. las estructuras muy diferentes. Y ahora vamos a retirar el borde libre. También lo puedes utilizar el alicate o la lima directamente, pero como mi modelo tiene la uña bastante gruesa, entonces me cuesta retirar con nada más la lima. Bueno, también es verdad que mi modelo tiene un poquito el resto de base y el top quad. Por eso voy a retirar luego con la fresa. Ahora primero termino con el borde libre y luego con la fresa voy a retirar el grosor. Fijad por favor qué grosor queda. Se aprecia muy bien en la cámara. Y vamos a coger la fresa de carburo. Sabéis, para retirar el esmalte semipermanente. Tanto esmalte semipermanente de color como la base o top 4 lo podéis hacer a través de la fresa o con el líquido. Bueno, yo sigo retirando. Las velocidades no pongo demasiado fuertes porque nada más queda una capa muy finita y para no estropear la uña voy a ir más despacio. Bueno, ahora como ya he retirado el resto del producto, voy a levantar el eponiquio, levantar la cutícula y empujar el eponiquio con la fresa rosita en forma de cono. También lo podéis hacer, si no tenéis esta fresa, podéis hacer con cualquier otra fresa. Lo único sí que hay que respetar muy bien, muy correctamente las velocidades para no dañar la uña natural. Y siguiente paso, Acid Free Bonder. Y vamos a preparar la uña natural para una adherencia perfecta. Solo se aplica en la uña. Después cojo un poquito de base y aplico sobre la uña también y esta base sí que tengo que secar. Ya tengo mi molde colocado. Voy a hacer la forma ovalada, así que la colocación del molde es un poquito para abajo. Y con el Crystal Clear Gel, con cualquier gel transparente, voy a crear la extensión. La extensión también a veces le llaman como esqueleto de la uña. Eso lo hacemos para dar el largo y el ancho. Con la extensión ya, digamos, formo mi futura uña. La extensión sí, tiene que ser una sugerencia importante, no tiene que ser muy gruesa. Porque si la hacemos muy gruesa, entonces luego a la hora de pinchar va a ser muy muy difícil o a veces imposible por poner el borde libre tan tan grueso. Así que mucho cuidado con el grosor. Bueno, también es mejor coger un gel transparente que no tenga, que no sea demasiado líquido. Ya ha secado unos 15 segundos y ahora retiro el molde. Fijad por favor también que yo al retirar el molde no lo subo para arriba, sino se rompe muy fácilmente. Y también ahora podéis ver que no se me ha quedado ningún escalón entre el borde libre y la uña natural. Y ahora voy a aplicar el Acry Gel. El Acry Gel tiene una ligera purpurina. A mí personalmente me encanta este Acry Gel. Y voy a hacer la almendra justo con el Acry Gel. Podéis utilizar el pincel tanto plano como de punta redondita. Primero digamos aplastamos en la zona de cutícula para que no haya ningún escalón y no crea ningún escalón. Así se entiende perfectamente creo ya. Y lo que vamos a crear luego es la almendrita. Pero almendrita sí, no vamos a dejarla muy muy plana. Vamos a dejarla como montanita. Lo que queremos hacer con el Acry Gel es crear ya el ápice también. No solamente la forma de almendra, sino el ápice. ¿Por qué? Porque luego en el vídeo más adelante lo vais a notar porque he hecho así de esta manera. Ya lo seco dentro de la lámpara y ahora lo que voy a hacer es quitar la capa pegajosa y limo un poquito para perfeccionar lo que es la almendrita. Si os ha quedado genial la almendra pues no hace falta repasar con la lima. La podéis dejar así. Yo he preferido repasar un poquito para dejarla un pelín más estrecha. Y ahora otra vez voy a quitar un poco el polvo para que se me quede más perfecta a la hora de colocar los siguientes productos. Y también podéis incluso repasar por encima un poco. En caso si os ha quedado un poquito gruesa la almendra. Fijad como se ha quedado. ¿Ves? Ya he creado el lápiz. Y ahora voy a aplicar el Amber Glass que es mi colección preferida. De verdad estoy enamorada en esta colección. Me encanta el efecto que deja. Y utilizaba el color azul sobre un gel transparente queda fenomenal. Si os gusta lo podéis dejar tal cual como está. Solo aplicar la punta. Así queda como medio transparente o como dicen también con el efecto gelatina. Y queda precioso. Con el pincel largo. Repaso un poquito la sonrisa. Y para subir los vértices. Para que me quede ideal. Para que me quede perfectísima. Os recomiendo hacer lo mismo. Mejor coger para la francesa. Para la sonrisa. El pincel con el pelo largo. Es mucho más fácil. Se trabaja con él. Y también mucho más rápido. Que si cogéis por ejemplo el pincel finito. Vais a tardar como no sé. Dos horas. En hacer nada más un dedito. Bueno ya que tengo. Mi sonrisa perfecta ya. Voy a poner. Ahora cuando termine. El otro material. Lo he secado en la lámpara unos 10 segundos. Y ahora voy a poner. El blanco. Este blanco que pongo. Como podéis ver. No se auto nivela. En absoluto. En absoluto. Es muy. No es que sea espeso. Es. Si. Podemos decir que es espeso. Vale. Pero. Y no se auto nivela. En realidad. Y ahora. Voy a poner. También. El. Papel. Transparente. Un papel film. También le llaman. Para dar. Como. Para decorar. No. Para arrugar. El. Gel. Blanco. Mucho cuidado. No pongáis. Demasiada cantidad. En. Los. Laterales. Solo. Se acumula. La cantidad. Del blanco. En el centro. De la uña. O. Por ejemplo. También. Podéis. Coger. El. Empujador. De cutícula. Y. Levantáis. Un pelín. El. Blanco. Digamos. Que. Lo queréis. Subir. Todo. Al centro. Haciendo. Como. El. Efecto. Arrugado. Cuidado. No. Dejar. En la. Punta. En. Lo. Lateral. Demasiada. Cantidad. De. Producto. Del. Un. En. 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 esmalte de la misma colección pero de otro color voy a poner encima pero eso sí no voy a tapar todo he puesto nada más en la puntita y ahora con el pincel para esculpir como que voy distribuyendo un pelín el material a mí me encanta esta combinación el verde con azul y la puntita cubro con el mismo gel transparente eso sí importantísimo la punta tiene que ir solo con el gel transparente como coges un gel de otro color entonces el efecto no va a ser el mismo y lo que voy a hacer es nivelar la punta con la zona de ápice para que me queden más o menos en el mismo nivel tampoco tengáis que poner demasiado cantidad porque si pones mucha cantidad va a ser imposible luego pinchar y en la unión donde ha quedado donde ha habido la almendra en la unión voy a poner el gel transparente repartimos muy bien el gel y vamos a poner dentro de la lámpara a secar primero unos 10-15 segundos para hacer el pinching bueno ya se acabó de la lámpara y ahora voy a hacer el pinching podéis ver que se me queda bastante fácil hacerlo con la pinza larga si por ejemplo coges y mantenéis más tiempo en la lámpara luego seguramente no vais a poder pinchar la uña podéis ver como que finita me está quedando apenas tengo que limar luego poniendo la pinza pequeña he secado dentro de la lámpara dos minutos y ahora quito la capa pegajosa para empezar a limar el limado yo puedo realizar tanto con la lima 180 como 150 grit primero limo lo que es la punta le doy la forma y luego voy a repasar bueno ya limo termino de limar la punta y luego el siguiente paso que voy a hacer es limar con la fresa para quitar el grosor excesivo y para sacar este efecto que yo quiero porque yo quiero sacar el efecto también el color azul entonces con la lima voy a tardar un poco más y para acelerar mi trabajo utilizo la fresa pero mucho cuidado no pasaros tampoco porque si no luego dejar dejáis todo súper súper fino la uña súper fina bueno ya también repaso la zona de almendra la zona de cutícula y más la punta más donde yo trabajo con la fresa es en la zona de la punta nunca lo haré nada ahora luego me Bueno, ya terminado, también he decorado la sonrisa con el gel paint blanco, o bien lo podéis decorar con el blanco o cualquier otro color, si os gusta el azul también, pero a mí me gusta el blanco para que destaque un poquito. Y nada más, me falta poner el top coat, el top coat que yo utilizo es el top coat sin capa pegajosa, siempre me gusta utilizar este top coat porque deja un brillo espectacular, me encanta. Voy a poner dos capas para no dejar el escalón entre las, digamos, las partes de sonrisa y la parte de almendra, porque como en la parte de sonrisa tengo un poquito de gel paint blanco, entonces si pongo con una capa puede ser que me quede un poco el desnivel. Y ahora pongo la segunda capita y luego mando a secar el tiempo completo que son dos minutos. Y otra cosita, otra sugerencia que os quería decir, también voy a poner el top coat por dentro, justo en la curva C. Cuando ya ha secado el tiempo completo, aplico el aceite, tanto por dentro como por fuera. Y luego con la servilleta o la celulosa limpia, voy a frotar un poco para eliminar lo que es el exceso del aceite. Y también, gracias a estos movimientos, saco aún más brillo de lo que me puede aportar el mismo brillo. Podéis ver cómo se me ha quedado la unita. A mí personalmente me encanta el resultado, espero que a vosotros también. Bien, fijad por favor el grosor que tiene, es muy finita, apenas tardé en limar, porque la técnica que estoy trabajando es una técnica que es súper rápida, en realidad súper rápida. Y podéis ver también de lado cómo queda el lápiz, siempre en estos tipos de formas, el lápiz está mucho más marcado que por ejemplo en forma cuadrada. Pero si no os gusta tan marcado, podéis hacerlo menos. Ya hemos terminado el vídeo, espero que os haya gustado el resultado. Todos los productos que he utilizado en este vídeo podéis encontrar en nuestra página web, mazor.gru. Como podéis ver, no es difícil combinar diferentes productos y además recomiendo muchísimo trabajar en esta técnica para aquellas personas que tienen poca experiencia o que no se les da muy bien crear la almendra con gel o con acrílico. Es una solución muy buena. Así que mucha suerte y espero que vais a repetir el trabajo y compartir vuestros trabajos en nuestras redes sociales.